Gracias, Turquillo, el coronel Jarvis Colchado. Cintia María Partida ahí. La presencia de la prensa y de los ciudadanos. Cintia María Jesús, declaración del abogado del coronel Jarvis Colchado. Escuchemos. Diciendo que cuando hemos invocado que las instituciones actúen correctamente, sin favoritismo, sin complicidades, sino con la ley en la mano, queremos decir eso, ¿no? Y es lo que ha sucedido, afortunadamente, el día de hoy. La inspectoría de la policía nos ha comunicado formalmente que la denuncia contra el coronel Colchado, tanto las dos que conocemos, que tiene que ver con el allanamiento en Palacio de Gobierno, y la denuncia por el anónimo, han sido archivadas. ¡Bien! 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 En ambos casos. ¡El Perú está en Palacio! Exploraciones del abogado Luis Naldo, defensa legante, el coronel Jarvis Colchado, líder del equipo especial de la policía. ¿Esta decisión es posible ser apelada por el denunciante o es que aquí ya termina todo? En los procedimientos disciplinarios, el denunciante no es parte. Simplemente pone una denuncia y es la autoridad de inspectoría la que decide. En este caso, y en el más importante, que es el que nos acaban de notificar formalmente en este momento, la denuncia, el término correcto se declara no al lugar al inicio del procedimiento administrativo. Es decir, un momento, por favor, un momento. Quiero leer una parte, solamente para que ustedes lo tengan en claro. Dice, no es palabra mía, es de la inspectoría, dice, la denuncia del ciudadano José Pedro Casillo Terrones, presidente de la República, con motivo de la ejecución de la orden judicial de allanamiento, de cerraje y registro de domicilio llevada a cabo el 9 de agosto de 2022 en la residencia presidencial del Padre de Gobierno, devienen en inconsistentes e insubsistentes. Es decir, que ninguno de los hechos que se denunciaron tenía ningún fundamento como lo anunciamos desde el principio. La denuncia no tiene asidero, no tiene fundamento, ni en hecho, ni en derecho, y por lo tanto, se ha declarado no al lugar a formular, a iniciar el proceso administrativo. En ese momento, usted también mencionó, a través de un tuit, de que ya se está procesando, tal vez, la salida del coronavirus a fin de año. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué información hay allá? No tenemos ninguna confirmación de eso. Y esperemos, esperemos que no suceda. Como yo siempre he dicho, yo espero que eso no suceda, porque no podemos pasar a retiro a uno de nuestros mejores oficiales. Pero también hay un proceso desde el Ministerio del Interior, desde ese sector, y el SIN investigando también el coronel Colchón. No hemos sido notificados de eso. Entiendo que se pidió la información y la dirinca ha sido muy clara, el propio director general de la dirinca ha sido muy claro en decir que acá no hay ningún tipo de infracción. Bajo esa lógica, no tiene ningún sentido abrir ningún proceso. Con esta resolución, ¿queda entonces fuera de lugar cualquier tipo de denuncia? ¿Ya no va más el proceso? A nivel de inspectoría, ya no. A nivel de inspectoría, ya no. No sabemos si luego de esto vengan otras denuncias. No lo sabemos. No hemos sido notificados. Pero de las dos denuncias, los dos procesos que se iniciaron contra el coronel Colchado en el mes de septiembre, ambos han sido archivados, se ha declarado no al lugar. Por lo tanto, en este momento, en este momento, no existe ningún proceso y, por lo tanto, ningún tipo de sanción ni de medida temporal contra el coronel, que felizmente, para beneficio de toda la población, va a poder seguir ejerciendo sus labores como coordinador del equipo especial y luchando contra el crimen organizado. Esa persona había un retiro que se estaba intentando o que se iba a buscar pasar al retiro en general Colchado. ¿Queda entonces descartar esta posibilidad? Eso es otro tema. Eso es otro tema. Esto fue un trascendido. Como ya he dicho, y siempre lo repito, esperemos que eso no sea cierto. Pero es posible. Sabemos que está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo. ¿Eso sería fin de año? Exactamente. Pero, como digo, esperemos que no, porque no solamente en el caso del coronel, sino de otros dos coroneles más, que son las cabezas del equipo especial que apoya a la Fiscalía. Pero, doctor, ¿hay algo concreto sobre eso? ¿O solamente son voz de rumores? Así es. Y, como digo yo, son rumores que nosotros esperamos... Yo, como he dicho siempre, realmente es una de las cosas de los casos de los que uno espera estar realmente equivocado. Es un trascendido que llevó a nosotros, que yo realmente, sinceramente, espero que sea falso, porque no tendría ningún sentido pasar a retiro a nuestros mejores oficiales encargados de la investigación de las organizaciones criminales. ¿También se le ha reducido el presupuesto? Bueno, entonces, el doctor Nal, los abogados del coronel Harvey Colchado, ha confirmado que se archiva las dos denuncias que tenía el coronel en la inspectoría policial. Pero sobre esto, ojo, que hay una denuncia de la Fiscal Barreto. Veamos qué curso toma esa denuncia, ¿no? Porque la Fiscal Barreto ha sido la primera en protestar por este recorte presupuestal. Yo quiero terminar señalando y reconociendo que la Inspectoría General de la Policía ha actuado correctamente, era lo que esperábamos, ¿no? Doctor, ¿esta decisión se puede apelar por parte de la parte denunciante? No, el denunciante no es parte. El denunciante no es parte de los procesos administrativos en el régimen disciplinario de la policía. Doctor, ¿nos puede dar más detalles respecto a cuáles son los fundamentos para declarar no procediendo o no al lugar? Nos acaban de notificar. Lo que he leído es la parte decisoria, digamos. En resumen, por eso decía que en resumen, lo que dice la Inspectoría es que ninguno de los hechos aprobados son acusaciones insusitentes. Es lo que ha dicho, ¿no? Lo repito, dice acá. Bueno, ya detalles. Entonces, el doctor Naldo sobre la resolución que absorbe el coronel Colchado de las denuncias en su contra. Inconsistente e insubsistente. Acá está. Los hechos debieren en inconsistentes e insubsistentes. No lo decimos nosotros, lo dice la propia Inspectoría. O sea, ¿él habría trabajado, allanado esa inspección de forma transparente? Correctamente. Y ahora sí lo puedo decir porque ya el proceso ha terminado. Los propios... El propio personal de seguridad de Palacio de Gobierno ha señalado que en ningún momento ha habido ningún acto de violencia ni de prepotencia ni ningún acto incorrecto por parte del coronel Colchado ni de su equipo. Se dijo en algún momento incluso falsamente que el coronel Colchado había intentado violentar y enmarrocar al jefe de la Casa Militar. ¡Mentira! La declaración del propio jefe de la Casa Militar, él afirma que esos hechos nunca ocurrieron. Por lo tanto, estamos hablando de hechos que nunca sucedieron, una denuncia absolutamente falsa y carente de sustento. ¿Y van a tomar medidas, por ejemplo, por difamación? ¿O qué otras medidas por haber... Eso es lo que estamos evaluando, no lo voy a anunciar en este momento, pero que se va a actuar, sí se va a actuar de todas maneras. ¿Cuáles son las opciones? Permítanme, permítanme que lo anuncie en su oportunidad. Ah, ok. ¿Pero cuándo sería? ¿Aquí una semana? Pronto, pronto, en los días que vienen. ¿Contra quién sería? Contra las personas que denuncian falsamente, ¿no? ¿El jefe militar o el jefe de Estado? No, 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 el jefe de la Casa Militar, él nunca denunció nada, el jefe de la Casa Militar... ¿El jefe de la Casa Militar? ¿Sí denunció? ¿Sería contra él? Vamos a ver, vamos a ver, lo que yo digo es que la defensa, por más que la defensa legal, por más comprometida que esté, no puede emplear mecanismos mecanismos que no están permitidos por la ley, ¿no? Toda la conducta de una persona que denuncia, como sus abogados, ¿no? No pueden traspasar los límites de la ética profesional. ¿Entonces la denuncia sería contra el doctor Espinosa y el doctor Pacha? El doctor Espinosa, entiendo que él no firma la denuncia, así que estamos evaluando, estamos evaluando. Yo, como les digo, si me permiten que lo anuncie oportunamente. Han sido las declaraciones del doctor Luis Naldos, abogado del coronel Harvey Colchado, luego de que se absuelva, se archive definitivamente, según hemos podido leer rápidamente en el documento mostrado por la defensa legal del coronel, se absuelve, se archiva definitivamente las dos denuncias que tenía el coronel Colchado acá en la Inspectoría General de la Policía. Una de ellas fue presentada por la defensa legal del presidente Castillo por supuestos actos irregulares realizados el pasado 9 de septiembre, día en que fiscales, representantes del Ministerio Público y también este equipo que coordina el coronel Colchado allanó Palacio de Gobierno. Se retira entonces el coronel Colchado y su abogado de Inspectoría General de la República, en tanto, permanece acá en el lugar todavía un grupo de simpatizantes que llegaron a la sede para mostrarle su apoyo al coronel Colchado que, repetimos, ha sido absuelto por la Inspectoría General de la República de la Policía Nacional, Inspectoría General de la Policía Nacional de las denuncias en su contra.